Quiero decir algo para todos los fans. Koki me mandó a pedir disculpas a todos sus fans y a toda la gente que mira este programa porque hoy no está presente acá. Va a estar, si va a venir, pero bueno, la contrataron en último momento para hacer un desfile. Un desfile no, perdón, para cantar, un show. Así que que se disculpa para todos los super fans, porque no tiene fans, tiene super fans. Estaban esperando, estaban esperando. Estaban esperando, pero bueno, va a estar en mi desfile, así que prepárense porque el lunes va a desfilar para FUCA. Y el martes va a cantar en vivo en mi desfile. Así que todos los fans a prepararse porque va a cantar en vivo. Bueno, y la esperamos a Koki. Exactamente. Sí, vamos a ir largando de a poquito.